Nos encontramos con la jefa de Parques y Áreas Verdes de la Municipalidad Provincial de Mainas, la ingeniería Katia Ríos Pachanaste. Ingeniera, en este momento se están arreglando las áreas verdes de los principales parques de la ciudad. Buenos días, mucho gusto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay personas que estaban en mal estado, hemos vuelto a pintar, se han deteriorado, las áreas verdes también lo estamos mejorando. La estatua, habíamos colocado lo que son reflectores, ya que estaba opaco, y es uno de los principales puntos donde la gente se toma fotos y tienen un recuerdo de esa zona. Hemos pintado también la Plaza 28, hemos cambiado lo que son la refacción de las bancas, las luminarias también, aunque en coordinación con mi alcalde hemos quedado de que los vamos a cambiar a luz blanca. ¿Por qué? Porque ahorita nos encontramos cambiando del gras natural al gras chino, ya que el gras chino es mucho más estético, mucho más elegante, mucho más vistoso y más bonito para que pueda disfrutar nuestra población de esta zona. En la base del obelisco también le han tapado porque había unas losetas que estaban rotas, ¿no? Claro, justamente eso hemos cambiado porque habían robado las losetas en el tiempo de la pandemia y le hemos vuelto a cambiar, le hemos refaccionado todo lo que corresponde a eso. Ahora, si bien usted me habla del gras chino, pero yo tengo la impresión que a don Francisco Sanjurjo le encanta lo artificial, porque usted habrá visto esos árboles que ahora, bueno, por Navidad los ha puesto, pero él en su gestión en San Juan, por ejemplo, los ocho años que ha estado, ha tenido dos árboles, si no me equivoco, en la Plaza Quiñones, nunca los ha quitado. ¿En esta gestión usted va a mantener esa disposición de él? ¿Esos árboles que están ahí los va a quitar o va a mantenerlos? No, solamente ha sido por el tema de las fiestas, por el tema de que, bueno, nuestra ciudad se merece tener un lugar bonito, tener una foto bonita, y nada mejor que un árbol temático, pero sí, solamente ha sido por el tema de las fiestas. Ya justamente, y yo ahorita coordinando con el personal, ya tenemos que retirarlo porque ya fue bajada de reyes como corresponde, y han pasado las fiestas y le vamos a proceder a retirarlos. Obviamente no es de la noche a la mañana, son varios, y sí, lo vamos a retirar. Ahora, ustedes tienen un proyecto para colocar bustos de personajes indígenas, sí, están en ese proyecto. Sí, justamente en coordinación con el área de proyectos, ya que esto lo queremos hacer como un proyecto, porque queremos renovar por completo toda esa zona. Estamos hablando de las bancas, estamos hablando de las luminarias, estamos hablando del área verde, e incluso hasta hay un proyecto de por medio que también por esa zona va a ser lo que es la vía para que los ciclistas puedan disfrutar. Exacto, la ciclovía, para que los ciclistas puedan trabajar y puedan disfrutar de esta zona. Y sí, el proyecto ya está siguiendo su curso correspondiente para que se pueda ejecutarlo. ¿A cuántos personajes han elegido? ¿Cuántos personajes indígenas o a qué indígenas van a poner? No te pudiese dar ahorita con detalle, porque eso ya lo vamos a incluir dentro del proyecto, ya más a detalle, ya eso ya más adelante. Yo personalmente incluso te puedo ir comentando cuáles vamos a incluir o poner ahí. A ver, de repente, entendiendo un poco mejor, no son personajes, quizás por etnias, ¿no? ¿Qué es, digamos, lo más identificable? Quizás sí, quizás sí. Todavía te comento que no lo hemos determinado al 100%, porque lo que primero estamos perfilando es qué es lo que vamos a cambiar, qué material se va a utilizar, qué luminaria se va a utilizar, si es que vamos a seguir considerando los… son tipo… no, 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 son las cositas que te cuelgan… Las cadenas, las cadenas, exacto. Esa zona ha estado bastante tiempo abandonada. Justamente por eso es que ya en coordinaciones con mi alcalde hemos decidido ya repotenciar esta zona y dar a la población lo que se merece, un lugar es bonito, es esparcimiento, ya que si bien es cierto, muchos deportistas toman esta zona como para practicar deporte, como para correr y todo eso. ¿Este proyecto para cuándo estará listo, ejecutado, presentado? Este año, este año, justamente estoy esperando la respuesta del área de proyectos para que ya me dé el visto bueno y ya pues empezar. Nos decían que es en el marco del Bicentenario. Exacto, en el marco del Bicentenario. Muchas gracias. Ah, no, muchas gracias a usted, no, es bien, cualquier cosita que estoy para que cualquier duda, cualquier consulta… Tienen mi número de celular, pueden llamarme si pasa algo, por ejemplo, normalmente siempre caen los árboles, a veces en el tema de las lluvias. Aquí estoy a total disposición. Y poder apoyarles en… Pro y contra, saludos al lavado. Gracias. Gracias.